Chofilenta, tu mi amargo al alma, tu mi premo dhó, tu mi amargo al alma, tu mi premo dhó, Chofilenta, tu mi amargo al alma, tu mi premo dhó, tu mi premo dhó, Chofilenta, tu mi premo dhó, tu mi premo dhó, tu mi premo dhó, tu mi premo dhó, Chofilenta, tu mi premo dhó, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!